Señores, bienvenidos a esta luna de noticias en su programa de videojuegos.g Gracias por estar aquí con nosotros en este inicio de semana Mi nombre es Remo Gutiérrez Hoy vamos a comenzar hablando de un evento que se realizó este pasado sábado en San Francisco Nos referimos al WonderCon 2011 Este evento que reúne a las compañías de los cómics y de los videojuegos también Y de hecho es una oportunidad para todos aquellos que no están en el medio O en la prensa especializada de videojuegos Para que puedan probar juegos que saldrán próximamente Obviamente hubo demasiada fuerza a cosplayer Como pueden ver los fanáticos vestidos de sus personajes de cómics favoritos Además también de personajes de videojuegos Y bueno, compañías grandes como Nintendo y Capcom tuvieron unos boots muy grandes Donde estuvieron mostrando sus novedades, el 3DS en el caso de Nintendo Otro de los juegos que también tuvo mucha demanda fue el de Green Lantern Pero uno de los anuncios fuertes de este evento fue el juego Spider-Man Edge of Time Que de hecho fue anunciado unos días antes por la gente de Activision Y que va a ser desarrollado por el publisher Vinox Que también creó el juego Shattered Dimensions Y bueno, en esta nueva entrega Edge of Time ahora tendremos que manejar a Spider-Man 2099 Y donde vamos a tener que viajar de hecho al pasado para rescatar a Spider-Man Ya que de hecho Peter Parker lo van a matar Y bueno, el juego va a ser así como una aventura entre el viaje del tiempo Y obviamente va a tener causa y efecto Lo que hagas en el presente te va a desaparecer en el futuro y viceversa Oigan, a los que les ha ido muy bien es a la gente de Robio, los creadores del juego Angry Birds Y es que a 10 días de lanzamiento de su nueva entrega Angry Birds Rio Esta colaboración junto con 20th Century Fox de la película animada del mismo nombre Rio Que fue lanzado de hecho el juego el 22 de marzo A 10 días después de hecho tenían ya 10 millones de descargas Esto es tanto de descargas gratuitas como de paga Para Android y para el iOS, para los gadgets iPhone y iPad De hecho en el iPhone tiene un precio de 1 dólar y en iPad de 3 dólares Y bueno, este juego estuvo en las listas de los más vendidos en la tienda App Store de Apple Por lo que nos imaginamos la cantidad de dólares que han estado ganando en estos últimos días Y bueno, le ayudó mucho también que el juego estuvo promovido en la Android App Store Lanzada por el portal Amazon, que de hecho salió también el 22 de marzo Y bueno, manera de comparación, la marca de 10 millones del Angry Birds original Tardó 10 meses después del lanzamiento que fue en el diciembre de 2009 Entonces pues bastante bien para gente de Robio 10 millones de descargas en tan solo 10 días Oigan, una nueva noticia para aquellos que juegan en PC La gente de Telltale Games anunció que tendrán el primer episodio del juego Back to the Future, The Game, completamente gratis Solamente hay que registrarse en el portal TelltaleGames.com Para que puedan realizar la descarga de este juego Bueno, este primer episodio en total son 5 Y está disponible para Mac o PC Y terminamos este programa con un anuncio para el 3DS De hecho es de la gente de Capcom Que anunciaron que el próximo juego Resident Evil The Mercenaries 3D Que saldrá el 2 de junio ahí en Japón Acá en América todavía no tiene una fecha definida Pero bueno, Capcom dijo que tendrá un demo De Resident Evil Revelations Este juego que también está para el 3DS De hecho es un juego original No como este Mercenaries Que son adaptaciones de juegos anteriores Pero bueno, ya lo estaremos revelando Si este demo de Revelations también llega En la versión americana de The Mercenaries 3D Gracias por estar aquí Nos vemos mañana en Madre.g Todo ello ya no tiene ¡Hasta la próxima vez! Gracias.